Bueno, qué decirte que no sepas, que te queremos un montón y que a ver si se va a hacer prontito esto, que nos podamos dar un beso. Bueno, luego nos lo celebraremos con una buena barbacoa. Vale. Te queremos mucho. Un beso muy grande. Hola Bea, muchas felicidades, espero que pasemos un gran día dentro de lo que cabe y nada, que sigas así, que te quiero mucho. Yo espero 5 o 6 segundos y ya salgo. No me traes todavía. Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy, tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, ahí puedes ver, dentro de mí lo que ni yo puedo entender, yo te he conocido siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Ven. Ven, no queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Amigos para siempre. Felicidades. 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 Feliz. 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 ¡Te queremos! No, da igual, ahora la borra antes de mandárselo. ¡Venga! Papá, ¿y con toda? ¿Con toda? ¿Los dedos también? ¿Cómo? Así. Venga, uno, tres... ¡No!